Bueno, chavales, hoy estamos en Kuya, lo digo yo porque está comiendo, y bueno, vamos a ver un pueblo que está ambientado medieval, es lo que se supone que vinimos a ver, así que ya estamos almorzando y luego ya voy a ir a dar una vuelta, comer y no sé qué haremos luego, así que nos vemos luego. ¡Gracias! 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 ¡Yo tengo la chiquita también! ¡El que sabe sabe! ¡Tiene media! Tiene media. Déjame ese lado y así... en 64 en 64 en 64 en 64 en 64 ¿haces fotos a esto? yo hago que marca más de la mitad de la aplicación la batería de los ¿él? que marca más de la mitad de la batería de los en la aplicación ostia que reviento la llenda vamos a ver si te gusta tocar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!